Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de alianza de la temporada 10 Kenobi nos enfrentamos a Kank, Blood and Free Y bueno, como es de costumbre, ya saben, en el camino 3 esta guerra no iba a ser tan difícil Pero los enemigos habían stackeado toda su defensa De hecho tenían como 120 de diversidad yo creo Y bueno, las peleas que iba yo a tener iban a ser difíciles Entonces me potencié al principio Normalmente, así lo normal pues no tenía suicidas activas Entonces iba a ser un poco más difícil el Havok Y bueno, ahorita van a ver la pelea más intensa que he tenido creo en toda la temporada Todo iba bien, 50% de vida le queda al Havok Y me detona la plasma porque dejé de golpearlo No quería que consiguiera más poder para que me tirara el Super Poder 2 Y olvidé la detonación de plasma Entonces ahí ya dije, no, pues bueno, ya perdí algo de vida Vamos a intentar de que no me ocurra de nuevo Y bueno, ahí salió todo bien Y mi error fue tirar el segundo especial Porque pensé que iba a permanecer aturdido Y me logró tirar el primer poder Y vean, nada más se detonó la plasma Activo yo el primer poder Y se muere por la hemorragia What a clutch Pude clochear esa pelea Afortunadamente la sinergia de Heimdall me salvó Las últimas dos guerras he llevado a Heimdall por si las moscas Como no he usado suicidas Cuando no usa suicidas pues ya ven que sí es útil el Heimdall en algunas ocasiones Pues en esta pelea me salvó el no haber dado baja Afortunadamente pues salí vivo Fue una pésima pelea de mi parte sinceramente Perdí la concentración Pero bueno, sacamos la pelea Casi me gana de nuevo el jabón Y bueno, aquí esta pelea no iba a tener ningún problema Nada más tenía que estar pendiente de las desventajas que me activara el Void Pero pues bueno, tenía suicidas Ahí dije, no, pues ya vamos a activarle el segundo especial Ya se debe de morir Y listo, lo aturdió Unos cuantos golpecitos más Y muerto ese Void No hubo ningún problema Entonces dije, bueno, ahora me toca el Killmonger en espinas de nuevo Curo o no curo Nah, vámonos así Total, tengo ventaja de clase Estoy un poco potenciado No creo tener ningún problema Y tiene suicidas, así que bueno Entonces nada más tenía que tener un poco de cuidado con el Killmonger Porque ya ven que cuando le haces parada O le activas cada desventaja Gana acopio de poder Entonces nada más tenía que estar pendiente de su barra de poder Que no llegara a la tercera Y pues no iba yo a tener ningún problema Y ahí esperando a que tire poderes Vean cuanta vida perdía por suicidas Entonces no tuve ningún problema Qué bueno que no me cubre más Y pudimos sacar la pelea sin problemas Y ahora da energía para mis compañeros que se movieran Y listo para la segunda sección Ahora me tocaba una medusa En el camino 4 Esta medusa no tiene nada de especial Si usas a Quake Nada más que cuando Creo que en este camino específicamente Es de que entre más barra de poder tienen Más daño hacen los enemigos Entonces es un muy buen camino para usar a Quake No tenía suicidas De hecho no me potencié para esta pelea tampoco Obviamente iba a tardar Más de lo normal Vean ya tardó 30 segundos Y apenas le he bajado el 25% de vida Y vean eso Ahí Corrí con suerte Pero se vio bien cool ¿Verdad? Que tiré el gancho Y justamente me resistió El gancho Eso se debe a una maestría Que se llama dureza legendaria Es una muy buena maestría A veces te salva Cuando tú usas el luchador O a veces te perjudica Como cuando está con defensor Afortunadamente Se echó para atrás La medusa Cuando resistió El El gancho Y pude salir Ileso No me golpeó Y bueno Ya lo tenemos abajo De un cuarto de vida Nos queda poco más De minuto y medio En estas No, no No se mueren Creo que sí Tiro el gancho y se muere No Todavía hasta la otra Es que sí Quake juega bien débil Cuando no tiene suicidas Por eso es que Me gusta usar a mí Las suicidas Pero Pues últimamente No he querido gastar Muchas runas Estoy tratando de guardarlas Lo máximo posible Y bueno Ahí esperando Íbamos Ganando De hecho No morimos Prácticamente nada En esta guerra Por más que Estuvo Difícil la defensa Salimos Prácticamente Flawless Creo que nada más Hubo una muerte Por cada grupo Y Nos la llevamos Tranquilos No nos potenciamos Al foul Ni nada Ya sabíamos que la pelea Estaba Prácticamente Perdón La guerra estaba Prácticamente ganada A este punto Teníamos como 10 bajas De ventaja Así que Nos las llevamos Bien tranquilos Y bueno En el siguiente nodo Tenemos a Mephisto Ya saben que Quake es una diosa En contra de Mephisto Aparte que pues bueno Tengo ventaja De clase Vean Nada más Una conmoción Y ya le quité Un cuarto de vida O sea Es una diosa Aparte Cuando ya va Entrar su curación Al 30% Que ahora lo van a ver Si la conmoción Está activada Pues no No activa Su regeneración El Mephisto Y pues por ende No se cura Y bueno Vean Ya vieron No activó Sus cargas De persistencia Ya lo tenemos A 25% De vida Y eso Que pues es Un Mephisto Rango 5 Pues sin problemas Para Quake Con este gancho A la lona Se murió Y bueno Pensé que esa iba a ser Toda mi participación Por esta guerra Pero tenemos Una pelea más Iban a ser Dos Me tocaba Una Spider Gwen De subjefe Pero mi compañero El Blitz Optó por Bajarla A ella Y bueno Ahí nada más Esperando a que Mi compañero El Ghetto Le tocaba Al Arcángel Se lo bajara Me había potenciado Por esa Spider Gwen Así bien Levesón Pero pues Al final Terminó siendo Nada más Una potenciada Por el King Groot Que no valía la pena Ese me lo podía bajar Sin potenciarme Pero pues ni modo No lo platicamos Bien mis compañeros De mi alianza Y ni modo Eso sucede Cuando No te comunicas No hay una muy buena Comunicación Y pues todos Estábamos despertando La verdad Era muy temprano Eran como las 7 de la mañana Horario de México Cuando me moví aquí Estaba yo despertando También Y pues bueno No nos pusimos Bien de acuerdo Ni modo Me potencié Absurdamente No era necesario Pero pues bueno Ya tenemos al King Groot Ya saben que este nodo Es el nodo De salvaguarda Quake es muy buena Para este nodo Porque ignora El nodo Más que nada Por el daño Como su daño De la conmoción Es daño directo Ignora el daño Del salvaguarda Porque si fuera El daño de salvaguarda Le haces Como máximo Mil Mil de daño Por turno O sea Por golpe pues Es lo máximo Que puedes hacer Entonces Por eso es que Quake es muy buena En este nodo Siempre y cuando Los enemigos No pongan A un luchador Que impida Que Quake eluda Y bueno Ya Ahí Me golpeó Me falló el dedo Ni modo A veces pasa Pero pues No perdí mucha vida Y pues bueno Finiquitado Ese King Groot Y pues si Es todo Toda mi participación En esta guerra Chavos Muchas felicidades A mis compañeros De alianza Por salir MVP Al Kep Peñate De nuevo Al Monster Y al Greek God Y bueno Otra victoria más Llevamos 9 consecutivas Una semana restante Chavos Una semana Nada más Y déjenme decirles Que llevamos Una muy Muy buena Ventaja De hecho Tan grande Es la ventaja Que podemos Darnos el lujo De perder una guerra Y aún así Todavía Estar en primer lugar Aunque Obviamente No vamos a hacerlo Vamos a tratar De ganar todas Y pues bueno Si se llega a perder Una guerra Pues todavía Tenemos esa opción De que Ah bueno Perdimos Pero todavía Seguimos en primer lugar Así que pues Bueno Si les gustó Este video Ya saben Que pueden Dejar su like Y un saludo Había prometido Saludos En el video Anterior Al anterior Pero Nada más Una persona Había pedido Saludos Entonces En esta silla Hubo tres Un saludo Un saludo Para el tío Kurt Que también Tiene su canal Un saludo Chavo Chavillo Un saludo También para Ever 1189 Un saludo Para ti amigo Ahí está tu saludo Y Y también Para ti Amigo Ramiro Un saludo Ahí está tu saludo Pepe Quake Un saludo Ramiro Y pues si amigos Ya saben que si quieren Que los salude Voy a estar saludando En estos videos Nada más Dejen su comentario Díganme Que tal les pareció Estas peleas Me cagué La verdad Me cagué Me surré Casi Casi salió el caldito Cuando Cuando estaba peleando Con el Kavok Pero afortunadamente Pude salir ileso Y nada Que más Si no se han suscrito Ya saben que se pueden suscribir Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba Videos Y bueno Nos vemos en el siguiente Amigos Bye